Y ya para terminar, la imagen del senador Bernie Sanders en la toma de posesión de Joe Biden se ha convertido en el mejor aliado de las organizaciones de ayuda. Tras convertirse en una sensación en Internet y en las redes sociales, ahora esta imagen fue impresa en sudaderas que se venden a 45 dólares. Pero eso sí, quien quiera una tendrá que esperar unas ocho semanas, pues ya se agotaron por la abrumadora demanda. Todas las ganancias se destinarán a programas que atienden a los más necesitados en el estado natal del senador Bernie Sanders. ¡Qué maravilla! Por una buena canción.